hola en el paso de ahora os vamos a mostrar cómo se monta la estructura a pared de las jaulas cilea de terciar lo primero que tenemos que coger son los palos verticales como podemos ver aquí que queremos montar vale todas las medidas de las jaulas funcionan igual lo primero que tenemos que hacer es en la zona donde no se ponen los travesaños o sea si por ejemplo en el lado izquierdo no vamos a seguir empalmando jaulas estos dos tapones yo los dejo vale entonces lo primero que tenemos que hacer es quitar estos cuatro tapones los quito y lo muestro como os he comentado hemos hecho dos estructuras y ahora lo que haremos será poner la pieza de unión solo tenemos que poner al un lado y en el otro vale lo uno y vamos con el siguiente paso el siguiente paso lo que hago es buscarme para no bueno si te puede ayudar alguna persona lo tendrás mucho más fácil sino pues buscas algo que te permita aguantar una estructura pequeña no hace falta hacerlo todo de golpe una pequeña estructura que puedas a nivelar o nivelar como lo queréis llamar que te permita ya que lo vas a colocar la pared que te permita pasar la escoba por debajo e incluso ahí voy a tener unos cajones para poder guardar cosas vale ya os los mostraré entonces lo que tienes que hacer es esto vas a la parte de aquí arriba y lo que tenemos que hacer es en un lado más o menos así que te permita moverlo a izquierda a derecha poner dos alcayatas él es llamarle como quieras para que te permita colgar el cuadro lo primero que tienes que hacer es cuelga una buena estructura pones el nivel encima sobre todo para que quede una estructura recta pues el nivel y cuando tengas el nivel marcas el otro agujero una vez tengas hecho eso que yo voy a hacer ahora verás que te va a permitir por ejemplo mover izquierda o derecha para poderlo ajustar a la distancia que quieras recordar que uno de los lados va al sistema papel entonces tenéis que dejar un poco de holgura así que te permite depende como pongas las alcayatas moverlo más a derecha o más a izquierda vamos a marcar el primer agujero como podemos ver ya hemos hecho el agujero hemos puesto la alcayata ha saltado un poco de yeso pero no pasa nada esto igualmente no se va a ver lo que tenemos que hacer ahora como podéis ver que está todo para arriba o abajo cogemos nuestro amigo nivel lo ponemos encima como podemos ver no está a nivel lo nivelamos marcamos otra escuadra aquí o bueno alcayata o l como le habéis y lo ponemos a nivel la estructura central vamos a ello como podéis ver ya está a nivel tenemos que poner sólo una más alcayata hay gente que pone dos por cada sitio yo pienso como esta estructura realmente es pequeñita poner sólo una por aquí por este lado que nos permitirá tener el margen de moverlo un poquito para lado o no y ahí hacemos lo mismo ponemos el nivel marcamos y lo hacemos recto y en el otro lado igual vamos a por ello una vez estén marcados como podemos ver los tendrás aquí vale yo aquí en ese poner un taco del 6 vale y tornillos tornillos que aguanten bien vale podemos ver que están todos marcados voy a hacer todos los agujeros pongo los tacos y os muestro una vez ya hecho esto tenemos aquí todos los agujeros os recomiendo este tipo de taco que tiene como un pequeño cabeza vale para que no se vayan para adentro amigo por mi experiencia me gustan mucho más estos tacos vale podéis ver ya lo hemos puesto ahora procederemos a colgar otra vez el martito vale y una vez colgado el marco pondremos todos los tornillos vamos a por ello una vez puestos los tornillos os tiene que quedar así os recomiendo que si no tenéis una atornilladora os compréis una atornilladora eléctrica porque hay bastantes tornillos vale igualmente se podrá vieja escuela se puede a manita pero tardaréis muchísimo más el siguiente paso es en estas pestañitas que no os lo he dicho igualmente tenerlo en cuenta si no lo siento el tornillo tiene que ir hacia arriba veis que hay un tornillo aquí la estructura espero que no por fallo mío no lo habéis colgado al revés si no os habéis fijado en el vídeo tiene que ir hacia arriba vale para poder ahí poder atornillar las bandejas vamos a proceder a poner todos los soportes para nuestras bandejas ahora como podéis ver os tiene que quedar una estructura así con pinchos mostraros cuando pongáis estos soportes os tiene que quedar así vale una vez puesto ya esto vamos a proceder a la valleta y limpiar el polvo que queda vale para tenerlo lo más limpio posible porque esto no es una cosa que se mueva todos los días una vez hecho esto procederemos a poner todas las bandejas ahí vamos antes de poner las bandejas recordemos que no os lo he dicho tenemos que poner los soportes de papel yo he decidido ponerlo en este lado se pueden poner en ambos lados se pone de una forma muy simple que es en el lado donde está este perfil va sobrepuesto sólo tenemos que hacer así si yo quisiera en el otro lado lo pondríamos de esta forma como podemos ver vale entonces decidirlo porque las bandejas van encima del papel siempre si luego lo queréis cambiar pues bueno os tocará desmontar la bandeja luego donde se pone el papel es esta estructura que se encaja así ahora vamos a proceder a poner las bandejas voy a enseñar un truco que en pocos vídeos de la gente que he visto que monta estas jaulas os ha explicado lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente en el lado de la pared para la chapa que tiene aquí el agujero vale luego todas las estructuras de la bandeja que pongáis la tenéis que poner hacia el mismo lado yo lo pongo hacia el lado vale donde va a la suciedad si el papel lo estiró de izquierda a derecha pondremos está la última para que para que esté encima y la sociedad cuando la empujamos hacia ahí esté encima si lo pones al revés hacia el otro lado o sea ahora os lo voy a mostrar ponemos y empezamos desde este lado empezaremos desde el lado para que sea más fácil desde el lado donde se tira el papel para que quede encima lo que tenemos que hacer como vemos a ver si con una mano puedo ya lo he puesto ponemos en un lado aquí otro lado aquí voy a proceder a poner todas las bandejas para que veáis cómo queda de hecho os quedará así un truquito vale que me ha pasado si no quiero transmitir si veis que las uniones estas no se encajan estos tornillos aflojar en el lado opuesto al lado donde lo queréis juntar por ejemplo si estáis poniendo las de la derecha aflojáis este un poquito y os permitirá inclinarlo un poco para que os entre vale no os volváis locos que así pueden encajar las dos perfectamente cuál es el siguiente paso el siguiente paso podemos ver aquí que hay dos ojos de las chapas y el agujero aquí debajo tenemos que poner el tornillo que viene con la tuerca vamos a hacerlo vale ahora en todas estas pestañitas poner tornillo y tuerca en todos vale una vez hecho esto lo único que nos queda es poner el papel estirarlo y colgar nuestras jaulas debajo de este vídeo te dejo en la descripción en el comentario también para no hacer el vídeo demasiado largo en cómo se monta una jaula vale lo único que tienes que hacer una desmontada es pasarlo por las guías vale te dejo la descripción espero que te haya gustado el vídeo que te ayude si alguna mejora que tú quieras si has visto algo que se pudiera mejorar en el vídeo no dudes en dejarme un comentario explicármelo si no estás suscrito al canal suscríbete que dejar más tutoriales vídeos de la afición para que puedan ayudar a todas las personas que nos siguen nos vemos en el próximo vídeo y